Para mí, ser lesbiana en Colombia, que soy abogada, que soy una mujer con los medios de vida distintos, ha sido difícil, pero finalmente he tenido unas condiciones mucho mejores de las que han podido o viven hoy en día otras mujeres que son lesbianas y no tienen las posibilidades que yo tengo. Que sí se puede transformar el mundo, que sí es posible aportar desde lo cotidiano y desde lo individual para transformar la realidad de mucha gente. Un balance maravilloso que tengo es los nexos, vínculos, afectos, complicidades y alianzas que hemos podido realizar con muchísima gente. Me parece que los creyentes en Colombia somos muchos, somos miles, somos millones. No hay un solo modelo de creyente, desafortunadamente quienes han estado manejando el mensaje en nombre de los creyentes son personas que primero no tienen unas cualidades morales que realmente les permitieran hablar en nombre de nadie, es que ni de ellos mismos. Y están haciendo una mezcla entre religión y política que cualquiera que lea historia y cualquiera que sepa historia y cualquiera que se dedique un momentico a pensar, se va a dar cuenta de lo costoso que le ha resultado a la especie humana de esa mezcla entre religión y política. Viene un momento muy complejo, porque digamos que ya logramos en la primera etapa que era equiparar la norma, que pudiéramos tener los mismos derechos con los mismos nombres, pero lo que viene es una transformación cultural que va a requerir un compromiso individual. Esto ya no va a ser de grandes colectivos, sino de cómo cada quien asume su vivencia de vida como homosexual en relación a sus vecinos, a su familia, a sus hijos e hijas, a sus compañeros de trabajo. En la medida en que naturalicemos nuestra existencia, la cultura va a ir cediendo y cada vez va a ser menos necesario acudir a las vías judiciales para obtener el mismo derecho. ¿Qué es lo que sigue? Conseguir que la norma se convierta en una cosa cotidiana. Hacer lo que Elizabeth ha hecho no es fácil, pero yo pienso que ese tipo de líderes son los que construyen sociedad, ¿cierto? Son las personas que están ahí insistiendo y perseverando y uno dice, es que son como muy arraigados en el tema, pero si no existen personas como Elizabeth que dan esa pelea, pues no logramos los cambios que se han ido obteniendo al cabo de todos estos años. Entonces, pues yo me le quito el sombrero. De verdad que la admiro, la admiro demasiado. Me parece que es una mujer muy valiente y un ejemplo en la sociedad. Gracias.